El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, reconoce que los esfuerzos al frente de su administración se ha visto involucrada en apoyos a los ayuntamientos, así como la aportación de recursos al sistema educativo y cultural. Como ya se ha comentado, hemos venido sumando esfuerzos del gobierno estatal y del ayuntamiento en asuntos primordiales para la promoción de nuestro estado, como por ejemplo la cultura, el llevar a cabo un festival internacional para la producción con recursos del estado y del municipio que tuvo el mayor crecimiento en visitantes del país, 16% en 2011 con respecto al 2010, eso sin duda es resultado de la promoción que hemos venido haciendo desde el gobierno estatal. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.